Este es un 2010 Acura MDX. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.7 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, un sistema de control de clima automático independiente, radio del satélite XM, una suspensión trasera Multilink, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aleación de 18 pulgadas y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, controles en volante, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, cuadro de instrumentos iluminados con LED, una bolsa de aire del lado pasajero, anclaje de asiento infantil, un asiento trasero plejable y divisible. Y este vehículo tiene menos de 37,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.